Se reanudan las obras de la calle El Pino de Mogán. Tras los problemas que ha tenido desde sus inicios la calle El Pino de Mogán, se han reanudado las obras tras realizar un modificado del proyecto para la instalación del saneamiento o gestión de residuos que no estaban incluidos en el proyecto inicial de la obra. El concejal de obras públicas Ernesto Hernández manifestaba el motivo de este modificado de la obra que ha retrasado el tiempo de culminación de la misma. Así es, en estos días han vuelto a comenzar los trabajos de esta calle que hemos aprovechado para hacer un modificado donde sustituiremos el saneamiento de esta parte que quedaba sin abrir. Y preveemos, bueno, también en ese modificado también se ha aprovechado para incluir la gestión de residuos que por defecto del proyecto no se había incluido en el proyecto inicial. Y preveemos que en un mes y medio, una cosa así, que como muy tarde, mediados de diciembre, puedan estar terminados los trabajos y concluidas esta obra, por fin. Mogán unifica la celebración de la noche de finaos en Arguineguín. El Ayuntamiento de Mogán organizaba una noche especial este sábado 31 de octubre con motivo de la celebración de la noche de finaos. La Plaza Pérez Galdós de Arguineguín fue el lugar donde todas las asociaciones de la zona se unifican gracias a los esfuerzos del Ayuntamiento de Mogán para celebrar la noche de finaos, castañas y parrandas. El evento contó con hinchables para los más pequeños y talleres coorganizados por la Asociación de Pequeños Empresarios Artesanos Sabor a Art. También se pudo disfrutar de un mercadillo donde hubo 15 puestos de crepes, dulces de mogán, zumos naturales y trabajos de artesanía. Las parrandas del municipio, las lomas de Arguineguín, los pescadores, guayajares y la parranda Arguín, amenizaron la jornada pasando por las diferentes zonas del mercadillo que se encontraba en la Plaza Pérez Galdós. Un acto muy divertido donde se congregó muchísima gente que da lugar a que se siga celebrando esta fiesta canaria en nuestro municipio. Estamos aquí en la Plaza Pérez Galdós de Arguineguín y vamos a celebrar la noche de los finaos con mercados, parrandas y castañas. Como todos saben, los finaos era una noche tradicional donde las familias se reunían para hablar de los difuntos y antiguamente se ofrecía lo que se tenía, que era ronmiel, anís o los frutos secos y las castañas asadas. Hoy en día, como ven, hemos también fusionado un poquito de lo que es el mercado y lo que es el famoso Halloween, porque los niños ya quieren salir disfrazados y quieren pintarse la cara, pero aquí estamos para celebrar la noche de los finaos. También antes se hacía que las parrandas iban por las calles, haciendo un pasacalle y entonces lo que hemos hecho hoy es reunirnos todos en esta plaza y las parrandas tocarán aquí sentados en convivencia con todos los vecinos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!